Guaduales y Floralia siguen entre los huecos y aún no empiezan los trabajos de recuperación vial en la carrera novena norte entre calles 73 y 84 correspondientes a los barrios guaduales y Floralia de la Comuna 6. Esta carretera está cada vez más deteriorada y debido a los grandes huecos ha disminuido su flujo vehicular. También se observa que los transeúntes están siendo afectados pues no pueden movilizarse adecuadamente y sus posibilidades de transporte son cada vez más limitadas. Este es un sector altamente descuidado con problemáticas ambientales ya que los desechos se arrojan en los andenes provocando malos olores. En los días lluviosos es más crítica la situación pues los huecos se convierten en grandes pozos y las ramas que caen de los árboles obstaculizan el paso. La comunidad sigue a la espera de que el secretario de infraestructura Miguel Meléndez cumpla con los trabajos de recuperación de la malla vial en este sector.